Todos tenemos una historia, y los personajes secundarios no son la excepción. El día de hoy presentaremos lo que vivieron estos personajes, antes de convertirse en infectados, de la miniserie de Apocalipsis Zombie. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Solo unas horas. ¿Sabes qué le pasó al cereal y la leche que compré para el desayuno? Claro, me lo acabé todo, tenía mucha hambre. ¿Y ahora qué comeré? Eso ya no es problema mío. Bueno, no hay de otra, solo comeré una galleta por el camino. ¿A dónde irás? Iré a la universidad para sustentar mi tesis. Bueno. No entiendo este sujeto. Pero es tu hermano. Sí pues, pero es casi insoportable, y no nos parecemos en nada. Al menos el tuyo mantiene su figura, mi hermano ni siquiera cuida su salud. Mejor olvidemos eso, gracias por acompañarme. No hay problema, justo estaba libre hoy. Te invitaré algo después, de paso nos distraemos, ya que hacer la tesis me tomó mucho tiempo y esfuerzo, y solo quiero despejar mi mente. Más bien te quería decir algo muy importante, pero será después de que termines lo tuyo. Me parece bien. Por fortuna todo salió bien, gracias por acompañarme. ¿Quién diría que el tiempo se pasaría rápido? Pues sí, y recuerdo que cuando éramos pequeños, te gustaba ver los capítulos de Dragon Ball, y siempre intentabas convertirte en Super Saiyan. Creo que solo debemos estar bien concentrados para sacar toda esa fuerza interior. Pero lo intentabas muchas veces. Soñar no cuesta nada. Bueno, hay algo importante que tengo que decirte. Ayudar. Ayudar. Esa mujer está siendo atacada. No hay nadie que la esté ayudando. Hazlo tú. Pero no soy fuerte. Por fortuna vino alguien, no te preocupes. Oye señor, usted está veniente. Loco del demonio. Shovey, me siento mal. La policía vendrá enseguida. Los demás ayudenme a atrapar a ese sujeto para que no escape. Bueno, suficiente. Mejor vayamos a un lugar más tranquilo. Sí, vamos. Sujétalo bien. A este loco le gusta morder. Pero a usted, ¿qué le sucede? Ahora sí, tengo algo muy importante que decirte. Claro, cuéntame. Espera un momento. Aló hermano. Oye, se me fue la hora. ¿Puedes traerme algo para comer? Estoy ocupado ahora mismo. Vamos, no seas así. Eres un pésimo hermano. Solo me dices hermano cuando te conviene. Siempre te la pasas diciéndome debilucho. Aquí hay un poco de pan. Si no vienes en 20 minutos, yo mismo comenzaré a sacar tus cosas de la casa. Así que no quieres verme molesto. Hasta cuando serás así, una vez que consiga un mejor trabajo. Me iré a alquilar mi propio cuarto para no depender de ti y tu casa. No me interesa. Adiós. Es tu hermano, ¿verdad? Pues sí. Y me tengo que ir rápidamente. Mañana nos encontramos. Ok. Yo iré a casa de mi amiga. Nos vemos mañana. De repente querrá que le colabore. Pero ahora solo tengo para mi pasaje. Mejor lo ignoro para evitar hacerlo sentir mal. Lo siento. No tengo dinero ahora. Solo tengo para mi pasaje. Pero ¿qué le pasa? ¿No me siento bien? Llamaré a mi hermano que venga de inmediato. Aquí tienes. Ya era hora. Espero que sea el último favor que me pidas. Si te molesta seguiré viendo mi partido. Así que déjame solo un momento que comeré en paz. Ayer un señor atacaba a una mujer. Así, ¿qué más? Bueno, no había nadie quien la ayudara. Y fue quien enfrentó a aquel sujeto. Lo dejé inconsciente hasta que venga la policía. ¿Hablas en serio? Claro. Y por eso no hay necesidad de que me llames con ese apodo. Siempre serás un debilucho. Y lo veo muy difícil que hayas hecho tal cosa. Si no me crees no me importa. Bueno, prepararé algo simple para comer. No puedo estar consumiendo cosas grasosas siempre. Ahora se les dará una recomendación para toda la ciudad. Permanezcan en sus casas. Policía de la ciudad saldrá a las calles y arrestarán a aquellas personas que son responsables de todos esos asesinatos y de suerte en público. Estas personas no serán lastimadas, ya que se supone que es un desorden mental y no controlan sus acciones. Pero ¿cómo nos van a decir eso? Las personas necesitamos salir constantemente. Igual hoy ni tenía con quién salir. Pues yo sí. Después llamaré a una amiga para encontrarnos por la noche. Además creo que la policía hará un buen trabajo. No será peligroso, hay gente que se ha vuelto loca de la nada. Me estás ofendiendo, con estos músculos ¿quién puede vencerme? Solo digo. Si consigues a alguien para salir con nosotros en la noche, tal vez deje de llamarte debilucho. Claro, ella no contesta mi llamada. Posiblemente está ocupada. Oye, ¿me acompañas a comprar proteína y suplementos deportivos? No, me quedaré configurando mi currículum. Ok. Hola baby, ¿estás libre hoy? Excelente. Oye, ¿qué te parece si salimos hoy en la noche? A esa hora nos encontramos, adiós. Estas chicas no se resisten a mí. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Por qué corren así? Oye tú, ¿de qué huyen? Hay un grupo de personas que se han vuelto locas y están atacando a mordidas. Maldición, lo que faltaba. Parecen perros rabiosos. Rabiosos, y atacan a mordidas, debe ser contagioso. Espero que la policía detenga a esas personas antes de la noche. Hoy estoy contento, y no quiero que esos locos me logren mi día. Saldré con una amiga, y mañana mismo compraré lo que necesito. ¿Y ese milagro que regresaste muy rápido? Hubo un cambio de planes, iré mañana. Por lo menos tengo alguien con quien salir. Aló bebé. ¿Pero qué demonios? ¿No podrás salir esta noche? ¿Por qué tu mamá se encuentra mal? ¿E irás a la casa de tus abuelos donde está ella? Claro no hay problema. ¿Qué pasó hermano? ¿Acaso hubo otro cambio de planes? Cállate. No quería salir conmigo. De lo que se pierde, tengo a otras que quisieran salir con este partido. No te vayas a reír, pero te puedo preguntar algo. Suelta la pregunta de una vez, no me vengas a pedir permiso. Ya que tú sabes de mujeres, ¿sabes por qué una amiga ya no me contesta las llamadas, ni responde los mensajes? Fácil, se hace la difícil y quiere que vayas a su casa. O también porque no quiere saber nada de ti. Creo que se cansó de mí. Las mujeres van y vienen, así es la vida aquí. Noticia de último minuto, se declara oficialmente toque de queda. Absolutamente nadie deberá salir a las calles. El personal policial tuvo problemas al arrestar a las personas que armaban el caos y el desorden público. Muchos de ellos presentaron heridas graves y unos a otros comenzaron a atacarse entre sí. Lo que faltaba, no hay forma de comprar mis proteínas. Por lo menos compraste algo que nos alimentará durante dos días. Como odio a esos locos. Así es la vida hermano. Cállate. No soy ningún cobarde. Y no le temo a ninguna de esas personas. Necesito cuidar estos músculos. No voy a esperar más días que se vayan al diablo todos, es ahora o nunca. Debilucho, hoy te encargas de preparar el almuerzo, ¿por qué tengo que salir? Oye, ¿y a dónde crees que vas? ¿Qué sucede contigo hermano? Esto ya me está estresando, tengo que salir y demostrarles quién manda aquí. ¿Pero qué estás hablando? ¿Acaso piensas salir? Estoy harto de quedarme acá encerrado, necesito salir y necesito proteínas para estas bellezas. Estás obsesionado con tus músculos. El estado nos ordenó que nos quedáramos en casa. Patrañas, yo me encargaré de ellos, seré un héroe nacional. Iré contigo, pero no te confíes de esa gente. No me subestimes. Malditos locos, ¿qué se han creído ustedes? Yo acabaré con este problema solo. Ah, Debilucho, ayúdame. Ahora verás tú mi verdadero potencial. Ah, Debilucho, ayúdame. Ah, Debilucho, ayúdame. Ah, Debilucho, ayúdame.